2 gramos de harina de trigo, 20 gramos de levadura fresca, 20 gramos de azúcar, 20 gramos de sal. También necesitamos 200 ml de agua tibia, 100 ml de aceite vegetal. Seguimos con más porque para el relleno, una piña, una pechuga de pollo, medio kilo de filete de res, tres palos de brocheta, sal a gusto, pimienta negra, pizca de canela en polvo, pero también una pizca de clavo de olor molido, pizca de curry en polvo, pizca de ajo en polvo, una lechuga y cuatro tomates. Pero no se pueden perder de la licencia salsa. Necesitamos 100 ml de mayonesa, media taza de cilantro, pizca de curry, media taza de yogur sin sabor. ¿Cómo sería entonces? Vamos. Lo primero entonces que vamos a hacer, vamos a crear nuestra base para chavarmo, utilizando una piña, vamos a cortar una roda, aja gruesa de piña. Una vez tengamos nuestra roda, aja de piña, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a utilizar unas brochetas. Ya. Estos son con lo que normalmente, una de dos, o hacemos manualidades con los chicos, o hacemos pacumuto. Exactamente, ¿no? Ya, estas brochetas son las que nos utilizamos para simular la espada, esta que tiene la máquina de shawarma, donde viene saltada toda la carne. Pero tienes paz, la sed. Entonces, ¿no tenemos la máquina? Ya tenemos la máquina. Mira la máquina. No tenemos la máquina, mira la máquina. Todo eso no me he frustrado en casa por no tener la máquina de shawarma, y ahora sí la puedo preparar con una roda de piña y con el palito. ¿Ya has frustrado? ¿En serio? O sea, ¿has querido hacer? He querido hacerlo, pero no tenía la máquina. Mucha sin la máquina, mira la máquina. Ahí va, la máquina. Mira la máquina, ahí va. ¿Qué más ha visto? Bien. Una máquina que me ha gustado. Es pausada en el día, ¿no? Ya. Bien. Luego lo siguiente que vamos a hacer, vamos a pasar a sazonar nuestras carnes con todas las especias que tenemos en la receta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el sabor de shawarma predomina también en lo que viene a ser el curry, el comino recién molido, la canela en polvo, el clavo de olor, ya que hay también en la comida turca, predomina estas especias, ajo en polvo y sal, pimienta. Ah, el clavo, el clavo es... Tiene que ser bien condimentada la carne. El clavo es en polvo, ¿no? En polvo, en polvo, ¿no? En shawarma. En shawarma, ¿no? Es una carne bastante adobada con bastantes especias. Y se tiene que dejar esperando, esto se prepara una noche antes, ¿cómo es la cosa? Bueno, siempre es recomendable maridar las carnes por lo menos una noche antes. Ya en el caso de hoy, ya la carne que tenemos allá la tenemos maridada, pero esta para la muestra vamos a armar, para mostrar cómo montamos nuestro shawarma. Entonces, una vez lo tengamos adobado, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a agarrarlo y vamos a ir disertando, uno por uno, lo que viene a ser nuestra máquina shawarma casera. En la máquina. Y lo vamos armando. En el caso de hoy día, vamos a hacer un mixto, realizando con carne de res y pechuga de polvo. ¿Ya? 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 Hasta cerdo le podemos poner, ¿no? Lo más recomendable es usar, bueno, dentro de lo que es el cerdo, tiene una cocción bastante especial, ¿no? Así que, o carne de res, ternera o polvo. Ah, ya, perfecto. Ahí está. Carne de búfalo, imagínate ponerle. Oh, carne de búfalo. Tenemos la carnecita de búfalo. Sí, así también. A ese médico. Muy bien. Oye, mira, y lo vas armando. Es un pacumutito, pero amontonado. Amontonado. Pero ahora lo que yo no me explico es, ahora lo vamos colocando y vamos haciendo todo el, vamos llenando nuestra máquina casera, pero la cocción, porque imagino que el tema de la cocción también tiene, tiene su changle, cuando se lo mete en la máquina que va dando la vuelta, ¿no es cierto? Bueno, en sí, el nombre de shawarma proviene, ¿no?, del tema de giros, ¿no? Antes se lo conocía como giros, ¿no? Claro, claro. De una carne que gira a la parrilla, ¿no? Toda mi vida viví engañada. No, porque los shawarma, ¿hace cuánto? Llegaron hace unos cinco años, más o menos cuatro. Sí, por ahí, ¿no? La moda. Antes me acuerdo que eran los giros. El Uruguay, ¿no? O asados griegos, también le decían, ¿no? Ya, consiste en una máquina que va dando vueltas a la parrilla, ¿no? En el caso de hoy día, no tengo una máquina de shawarma, lo que vamos a hacer, vamos a asarlo al horno, a temperatura de 210 grados. Súper caliente el horno en casa. ¿Yo cómo? ¿Y no? ¿Se va a quemar? Bueno, la idea es rostizar el exterior. Vamos a sacar la piña, cuando ya haya pasado unos 20 minutos, vamos a, igual que shawarma, ir rebanando todo lo que vienen a ser los bordes para después volverlo a meter y que se vaya rostizando. Claro, para que se vaya cocinando de a poquito. De a poco, de a poco. Se van a ir cocinando las piezas externas y a lo otro. Está muy bien. Lo mismo que un shawarma. Lo que es un shawarma, claro, porque queda ahí en la máquina. Vas cortando y vas cortando. Y vas cortando y vas a seguir rostizando. Para que se termine de cocinar. Entonces, lo llevamos a este horno. ¿No necesita nada más? Simplemente ellos lo que vamos a ponerle un poco, antes de enviarlo al horno, es un poco de aceite vegetal. Ya. Para que esto, al momento de entrada al horno, llegue a rostizar. Perfecto, entonces, colocamos el aceite, luego lo llevamos al horno y de ahí vamos a seguir con esta preparación que se trae Javi. Buena opción para compartir con los amigos. Excelente. Una salsa kebab a base de... ¿Una salsa quién? Kebab. Kebab. Se va a hacer salsa. Esta salsa estaba hecha a base de una mayonesa casera. Ya. Vamos a realizar primero una mayonesa casera, ya a base de dos huevos. Estás tomando nota, no. Oye, me quedé pensando, ¿es más saludable comer la mayonesa casera que la que compramos normalmente? Todo lo natural siempre es más saludable. Siempre es mejor, no todo lo natural, no le quita las virtudes que tiene el otro, pero... Vamos a poner una media cucharita de mostaza. Vamos a agregarle una pizca de sal. Ajá. Y esto es así como se prepara la mayonesa, que tiene que ir el aceite en hilo mientras se va mezclando. Ay, ay, ay. ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Sabe, sabe! Bien, lo que vamos a hacer entonces, vamos a poner a funcionar la licitadora, la tapita. Nada más que eso, dos huevos, un poquito de... Pizca de sal, pizca de pimienta y un poco de mostaza. Mirá. Viste, sal, pizca de pimienta, un poco de mostaza y empieza. Sí. Lo primero que siempre tenemos que tener en cuenta para hacer una mayonesa es que la licuadora o el recipiente donde vayamos a usarlo esté completamente seco. Porque es ahí donde corre el riesgo que se nos corte la mayonesa. Que esté totalmente seco. Seco. Seco, seco, ya. Claro, normalmente enjuagamos porque sacamos la licuadora, la enjuagamos y empezamos a preparar, entonces es reivindísimo eso. Ya. Bueno, lo primero que hacemos es licuar lo que son los huevos con las especias, ya, dejar que se emulsione un poco el huevo y recién vamos a colocar lo que viene a ser el aceite. Ya, esto saca la tapita. Sacamos la tapita. Pequeñita. Y vamos a ir colocando el aceite suavemente, lo voy a hacer en hilo. Suavemente. Un chorro fino, ya. Esto va a llegar a hacer que se amalgame el aceite y el agua que tiene el huevo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué siempre el tema de la técnica del hilo? ¿Qué pasa si coloco todo el aceite de una? Corre peligro que se corte la mayonesa. Ya. Miren, está en peligro. A poquito, a poquito. Ya, exacto. No hay apuro, está apurado. ¿Nos queda cuánto tiempo de programa? Uh, queda, queda un montón. No me sé su tiempo. ¿Qué hora es, Marito? Ahí tenemos, ya se va haciendo de a poco la mayonesa. Me apagaron el reloj ahí, mirá. No sale la hora en el reloj. No, voy a decir la hora porque después dicen que estamos grabados y que no es al vivo esto. Son las 10.32, son las 10.32. No sale la hora en el reloj, en serio, verídico. No, es que ya se formó la mayonesa, no es exacto el digital. Oye, ya, colocaste el aceite y empieza ya a espesarse. A espesarse, ya tenemos hecha casi prácticamente la mayonesa, ya. Para volverla a la salsa queba, lo que vamos a poner... Una vez tienes la mayonesa, de ahí recién viene la salsa queba. Exactamente, ya. ¿Cómo se trajo? Vamos a agregarle un poquito de curry. Ya. Esto nos va a dar un poco de aroma, color y sabor a la mayonesa. Prácticamente seguimos utilizando los mismos ingredientes con los que hemos marinado la carne. Ahora, aquí viene un toque especial, toque así es que le vamos a dar a esta mayonesa. Vamos a utilizar lo que viene a ser yogur natural. Yogur natural, perfecto. Bien. ¿Qué te pasa, Mario? Decoré algo. No quiero preguntarte, la verdad. Prosigamos con la preparación. Ya tenemos nuestra salsita y lo próximo que vamos a agregar va a ser un poco de cilantro picado en chicanada. Un poquito de cilantro ahí. Y estamos preparando una deliciosa salsa queba, para acompañar un shawarma tremendo, casero. No se preocupe si no tiene negra máquina en la casa, aquí nosotros estamos preparándolo de forma casera. Si se lo perdió, ya sabe que después lo puede revisar en las redes sociales y ahí a pie de pantalla sigue saliendo toda la receta. Tenemos la salsa, vamos a preparar el pan pita también. La gente lo puede comprar, pero aquí le damos la opción de que lo puedan preparar al estilo de Javier. La salsa así es importantísima porque si no queda como un taco. La textura de la salsa es siempre importante, la textura de la mayonesa. A ver, para que identifique, esa tiene que ser la textura de la salsa, ¿no? La mayonesa que nos ayuda a dar esa textura, el sabor ácido del yogur, ya. Un abogito árabe. Y ya vamos. Árabe es ácido y árabe. Es ácido y árabe. Viene de sencillo que podemos hacer nuestra mayonesa en casa y a partir de la mayonesa, que es una salsa madre, ya hacemos distintas salsas. ¿Verdad, no? Ya uno le puede agregar lo que quiera, según su gusto, puede ir variando en la salsa. Ahí estamos con la salsa. Tenemos ya la salsa, tenemos la carne que está en el horno. Recuerde que se coloca a fuego alto, fuego alto para que se vaya cocinando alrededor. Y después vamos cortando y volviendo a meter el horno. La masa, la masa. Tenemos sí uno. Yo lo dejé a media, Javi, porque yo quiero mostrarle a la gente. Y si podemos terminar de armar un hito, un hito para que probemos con Mario y la gente pueda ver el resultado. Ahí va. Lo que tenemos ya aquí es un shawarma que hemos tenido en la operación. Ya tenemos la masa elaborada, ya tenemos la carne que previamente salió del horno. Y, bueno, los demás ingredientes que vamos a complementar para hacer nuestro shawarma. Esto ya es simplemente una ensaladita complementaria, no necesita ningún tipo de preparación. No, no. Simplemente llevamos un poco de tomate. ¿Ya? Aplificadito ahí para meter un juguito. ¿Son de comer giros? Giros. Sí, sí, giros, shawarma. ¿Llegaste a los giros? ¿Vos comías giros? Uh, los de la Uruguay, al lado de un cementerio. Habían hace, uh, uh, hace años. Ya ni deben existir. No sé, no habían nacido. Ay, qué. ¡Oye! Ya no va a entrar. Ahí va la salsa. Tomate, la carne picadita. La carne picada. Porque tenemos de pollo y de res, podemos tomate, lechuga y la salsa. La salsa ahí, la que le da su toque de su preparación. Eh, ¿qué quiere? ¿Yanquempo? A la Yanquempo, a la Yanquempo, venga. Javi va y su espalda con todo el respeto que se pertenecero. Aquí toda la democracia. Sí, 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 sí. A la Yanquempo. ¡No! ¡Ah! ¡Ah, le ganó, le ganó! ¿Dos de tres, dos de tres? ¿Dos de tres? Nada, a la primera, a la primera, a la primera. Ayer fue la primera. Hoy siempre pierdo. De democracia, sí. Dictadura, no. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a pasar a cerrar nuestro shawarma. Perfecto. Ya, ya lo tenemos simplemente, vamos a meter así. Un realismo realismo. Hablando de democracia, viene Chi Chi. Porque Chi, Chi puede. O sea, sin mí, ya esto está muy polarizado, digamos, ¿no? Tiene que haber un tercero. No, dos frentes, nomás dos frentes. Esto, antes de servir, se calienta nuevamente a la primera. ¿Ah, nuevamente? Sí. Aquí es donde tiene que terminar de calentar, tiene que acrocantar el pan. ¡Ah! Ahí termina el último punto de cocción del pan pita. Ya, el pan pita tiene algo especial que se puede usar de distintas maneras. Tanto con paso de shawarma, una empanada árabe. Inclusive del mismo pan pita podemos hacer una pizza. ¿Así? Sí. Oye, ¿y es fácil de preparar la masa? Es muy fácil de preparar la masa. Es una masa hecha a base de levadura, harina, aceite, agua, sal y un poco de azúcar. ¿Y nada más? Nada más. Lo único importante que tiene que tener al momento de preparar la masa es el reposo, el leudado. Mira, ahí están las bolitas hechas. ¿Cuánto tiempo de reposo? Esta ya tiene unos 20 minutos de reposo y la de acá ya tiene como unos 40 minutos de reposo. Mira la diferencia. No, pero lo que yo veo difícil es amasarla hasta que quede delgadita, digamos así. Y no se la puede comprar hecha, ¿no? Si es medio flojo, así como nosotros. ¿Sabes qué? Sí, hay opciones. Hay opciones. Hay opciones. De todas formas, Javi nos da su secreto. Es que yo no creo que llegue a ser así el grosor, digamos. Mira, ya tenemos unas masas ya que tenemos estiradas. ¿Esta la hizo usted? Sí, sí, sí. ¿Así de redondita? ¿Redondita? Levantala, sácalo de ahí. A ver. Echase. Mirá. Oye, casera esa. ¿Casera? Pero casi transparente. Pero obvio, así a ese nivel de delgadez debe llegar. Entonces vamos a calentar porque aquí somos varios, Javi. Ah, se va a hacer otro, la reina. No, mirá ya, es un colorcito, no, más rico. Ese es el abrazo. Se ve más rico todavía. Uno para Rory, para Agustina, para Victoria. Yo les quiero decir que los míos son cinco ahorita. ¡Ey! Sale cinco shawarma. Exactamente. Con razón ganó a la Jack and Bo para hacer seis. Obvio, viejo, me tengo que ganar la vida. Está dura la calle. La calle está dura, entonces. Hay que ahorrarse. Hay que economizar, así que Javi va a disculparse, lo voy a mover un ratito. Dévalo, ahí un ratito. Vamos a poner, me pico un poquito. Traigan la otra pancha. Sí, la pancha. Un poquito para que veníamos picando la carne. Yo lo voy a dividirse, no te preocupes, mirá, aquí saco dos. Lo único que con el pancha tiene que ser rápido, vuelta y vuelta, porque si no... Ya volvía yo, ya volvía yo a quemadito. Ahí está, sale su shawarma. Shawarma re tostado, ahí le voy a poner otro por nada más. Perdón, perdón, mirá. Ya este. El vuelta y vuelta simplemente más sobre. Ya, listo. Así todo carbonizado para mí. Claro, ahí ya dale la vuelta rápido, porque si no va a terminar todo. Este es el que lo está a comer, apu, ¿no? Sí, sí. Y a su once, hijo. Ahí va. Claro, deja de ponerme misión imposible, ya está. Aquí podemos verlo. Vamos a ver. No, bien, Chichi, bien, bien. Lo hiciste bien. Uno más y uno más. ¿Ya está este? Este ya lo tenemos listo. A la práctica. Ya para presentar. Vamos a presentarlo, este de aquí. Métale, dice, por acá. Échale, guampiro. Lo vamos a presentar. Pero que está caliente. Con ustedes. Es shawarma. No, pasé. Ahí va. Vamos a presentar los shawarmitas. Ahí está, para probar directamente, un delicioso shawarma. No se puede, mirá esa media mañana que se va a comer. Aquí te voy. Métale, métale. Ahí va. Aquí les bailo yo. Javi. Chau. Chau. CC por Antarctica Films Argentina